¡Suscríbete al canal! Es la desilusión que venga pronto Cuando descubres ¿Qué es otro típico? Cuento del Tío ¿Qué harías si le ofrecen ganar un suculento premio tecnológico? ¿Y qué me dice? Si el concurso es mucho más simple de lo que usted imagina Ponga mucha atención Y vea que hasta por teléfono Usted puede ser víctima del famoso Cuento del Tío ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Estamos llamando del área de técnicas del Club Moviter ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Jocelyn Miranda Bueno, Jocelyn Le cuento que usted ha sido beneficiada Con un excelente premio de un notebook Sony Bayo ¿Qué le parece la excelente... No, súper buena, súper buena la idea Dime, ¿qué tengo que hacer? Primero que tú, ¿usted ha estado al tanto mediante la televisión, la radio y esta excelente promoción? No, no, ni idea Miren, bueno, le voy a constar en qué consiste, ¿ya? ¿Tiene lápiz y papel para anotar? Sí, dime nomás Le cuento Usted tiene que ingresar cuatro tarjetas telefónicas al siguiente número que yo le voy a entregar Ya Ya, le doy el número Ya, dale Primero que todo, ¿usted tiene acceso a las tarjetas telefónicas? Sí, sí tengo No hay problema ¿Las cuatro las tiene? Sí Perfecto Excelente Muy bien, muy bien Estamos bien, entonces, señorita Dígame Por supuesto, el número que usted tiene que ingresar a esta tarjeta Número de tarjeta es el 9 Ya 746 Ya 1107 Ya Usted, al ingresar las cuatro tarjetas, automáticamente será creadora de este fantástico premio ¿Qué le parece? No, muy bien Muy buena idea Bueno, ahora debe entregarme el número de las cuatro Tarjetas, por favor Ya Los tícitos Te los doy Ya 283 Perfecto Ya que nosotros tenemos en nuestra banca de memoria las cuatro tarjetas de número telefónico Ya Ahora usted debe entregarme su correo electrónico para que nuestro notario público le haga entrega de la clave Y pueda retirar su premio desde hoy mismo en la dirección que usted le va a entregar en el mismo correo ¿Qué le parece? Muy bien, te doy mi correo, entonces Dime su correo Jocelyn Miranda Ya, ok, Jocelyn Muchas gracias No, gracias a ti Muchas felicidades y gracias por su frismo, Víter Que disfrutes tu premio Ya, muchas gracias, que estén muy bien Chao Que tengan un buen día Nunca entregue información personal a desconocidos Identifique siempre a la persona y empresa que le ofrece el producto No firme ningún documento que no haya leído y entendido claramente Cuide la privacidad de su clave secreta y nunca las dé a conocer No pierda de vista sus tarjetas de crédito o débito Entre solo a los cajeros automáticos Guarde la tarjeta y el dinero antes de salir de un cajero automático Si recibe emails, presuntamente envíos desde bancos o multitiendas solicitando información personal, claves o números de cuenta No lo responda ni haga clic en los vínculos Si recibe el llamado en que se le solicitan datos personales para concursar por un premio millonario u otro beneficio Cuelgue la llamada y notifique a la compañía operadora Chau 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 Chau